En este panel, ministros, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos hoy con la viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de Perú, Luisa Elena Guinan Quintero, bienvenida, viceministra. Buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Buenos días. Gracias. Bueno, nos acompaña también la ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt. Bienvenida, ministra, muchas gracias también por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mariana. A ti, un gusto de compartir con hoy día usted en este tema tan relevante. Bueno, y nuestro tercer invitado a este panel es el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Eduardo Correa Skaf. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Un saludo muy especial a mis colegas y a todas las personas que veo que nos acompañan. Embajador de Alemania, un fuerte abrazo. Carolina, qué bueno verte, viceministra de Perú. Un fuerte abrazo y aquí listo para compartir este espacio, Mariana. Bueno, pues, bienvenidos a los tres. Es un gusto realmente estar en este espacio con ustedes, donde vamos a tener una conversación alrededor de cuáles son esos desafíos y retos que tiene la minería ante el cambio climático. Vamos a tener un espacio de más o menos 35 minutos, donde la idea es que podamos conversar alrededor de tres preguntas y donde cada uno de ustedes, ministros y viceministras, tendrá una intervención, donde les voy a pedir que, por favor, mantengan sus respuestas muy concretas para que podamos abordar los temas que queremos discutir. Entonces, bueno, pues, el objetivo de este panel es poder conocer un poco cuáles son las visiones de mediano y largo plazo que tienen Colombia, Chile y Perú alrededor del cambio climático, cuáles son los retos y avances que se están dando en los tres países, y un poco cuál es esa articulación que se está dando en dos agendas. Por un lado, la agenda de medio ambiente, que es la agenda que ustedes, ministros y viceministras, lideran en cada uno de sus países, específicamente relacionada con cambio climático, y con esto no quiero decir, evidentemente, que el cambio climático sea, digamos, un tema a abordar solamente desde el Ministerio de Ambiente. Es multisectorial, todos, digamos, que los sectores tienen una responsabilidad importante. Y, por otro lado, precisamente la agenda minera que, como hemos oído a lo largo de esta mañana, a los presidentes Piñera y Duque y a los ministros de Minas y Energía que nos acompañaron de varios de los países de la región, pues, es muy importante en el desarrollo económico de cada uno de los países. Entonces, con esto, pues, quiero dar un muy breve contexto del cambio climático para las personas que nos acompañan hoy en este panel. También, enfrentar el cambio climático y sus consecuencias es, sin duda, uno de los retos que presenta la humanidad más importantes en este momento. Y para esto, y para poder abordarlo, pues, se logró llegar a un acuerdo, al Acuerdo de París, en el 2015, donde 197 países del mundo nos comprometimos de una manera vinculante a abordar, por un lado, las consecuencias, las causas del cambio climático, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero, a cómo vamos desde todos los países a reducir y cómo vamos a contribuir con ese esfuerzo. Pero, por otro lado, también nos comprometimos como países a afrontar los impactos y las consecuencias del cambio climático. Entonces, con esto, pues, es un esfuerzo que nos corresponde a todos los países, cada uno, evidentemente, desde unas circunstancias nacionales y unas diferencias, pero a todos los sectores y a toda la sociedad. Y aquí es importante mencionar que estos compromisos o estas metas que se conocen, digamos, en el lenguaje del cambio climático, como las NDCs, son esas contribuciones o metas que cada uno de los países han definido, digamos, a nivel nacional, de acuerdo a sus características, a su contexto socioeconómico, y que permite que todos los países podamos aportar a esa meta global de no permitir que la temperatura del planeta aumente más de 1.5 grados centígrados. Este es un compromiso que debe actualizarse cada cinco años, con el propósito de ir aumentando cada vez esa meta y nunca reducirla. Y, precisamente, Colombia, Chile y Perú presentaron este nuevo compromiso el año pasado, cumpliendo con los lineamientos que nos da el Acuerdo de París. Entonces, con esto quisiera empezar por la viceministra Guinan, que nos cuente un poco cuáles son las metas, digamos, a las que se ha comprometido nuevamente Perú, y en el marco de esto, cuáles son los retos que tiene el sector minero para aportar a este compromiso. Muchísimas gracias, Mariana. Primero, yo quiero decirle a todos que yo estoy aquí hoy representando a nuestro ministro, Gabriel Quijandría, que manda muchos saludos y que, lamentablemente, no puede acompañarnos, porque en este momento se encuentra en la región Madre de Dios, justamente cumpliendo con algunas actividades de agenda. Entonces, realmente, lo estoy representando. Y con mucho gusto de estar aquí e informar que, efectivamente, en diciembre del año pasado, apenas asumimos esta gestión gubernamental, el Perú actualizó sus NDCs, como bien lo ha explicado Mariana, y el compromiso que tiene el Perú ha aumentado de ambición, y nos hemos comprometido a reducir un 40% de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Nos habíamos comprometido antes 30%, luego habíamos hablado de 35%, pero lo que presentamos ante el Acuerdo de París fue una reducción de 40%. Y esto también con la visión allí de irnos a la carbono neutralidad al 2050. Creo, quiero relevar el hecho de que estas decisiones se están tomando en unos espacios institucionales que se han creado en Perú en los últimos tiempos, como es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que incluye a casi todos los sectores involucrados en estas medidas, y al CEPLAN, que es el centro de planificación. Y este compromiso, ¿cuál es su relación con el sector minero? Como ustedes bien saben, el sector minero es el principal sector exportador del Perú, con casi 60% de las exportaciones, y es productor de 6 de 10 minerales comercializados a nivel mundial, específicamente cobre, oro, plata, zinc y molibdeno. En este contexto, la minería cumple un rol muy importante en la economía, generando valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. Entre el 2009 y el 2018, la minería, junto con la actividad manufacturera, representaron casi 11% del PBI, y el sector minero específicamente 8.6% del PBI. Entonces, básicamente es un sector con una importancia, digamos, con una presencia en lo que se refiere a la economía del país, y que está cada día avanzando más en su participación con este compromiso ante el cambio climático. A nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, la categoría minera alcanzó 4% de las emisiones de GEI del sector energía en el año 2014. Esta categoría considera actividades de extracción de minerales, otras minas, canteras, así como el consumo energético. En este sentido, las acciones de mitigación son transversales a la temática de energía, y específicamente voy a nombrar aquí cuáles son esas medidas en las cuales el sector minero se está comprometiendo. Eficiencia energética en el sector industrial, promoción del uso de combustibles más limpios, promoción de gas natural liquefactado para el transporte de carga de proyectos de masificación de gas natural, aparte de eso, en el sector desechos, mediante el tratamiento de aguas residuales, y otras medidas que incluyen aprovechamiento del biogás generado en rellenos sanitarios para la valorización energética. Todas estas cosas que les menciono, son esos nombres que tienen las medidas de mitigación en las cuales el sector minero se está comprometiendo cada vez más en el Perú. Y entiendo que una de las grandes satisfacciones que yo me llevé cuando entré a ser vice-ministra fue las medidas que ha ido tomando a nivel de gremio de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en el Perú, que han incorporado en su código de conducta en la labor y el compromiso de las empresas asociadas ante las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Ahí lo dejo por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, viceministra. Le doy la palabra a la ministra Schmid, que entregaron su BNDC casi que a principios del año pasado y que han tenido un rol muy importante en estos dos últimos años en el marco de las negociaciones internacionales. Muchas gracias, Mariana. Saludar aquí a mis colegas ministros, Carlos Eduardo, Luisa y todos quienes nos acompañan hoy. Señalando primero que Chile se ha comprometido con la carbono neutralidad al año 2050. Nosotros lo estamos estableciendo por ley en nuestro país y como tú bien señalas, presentamos nuestros BNDC con nuestros compromisos al año 2030 actualizados en línea con la carbono neutralidad de Chile. Y en esto el sector minero tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque representa una parte muy importante del PIB de Chile. Estamos hablando además del 11% del PIB de Chile, el 60% de nuestras exportaciones y el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Por lo tanto, esta transformación que estamos haciendo en nuestro país para hacer carbono neutrales comprende justamente un importante trabajo con el sector minero, con un reto fundamental a nivel nacional, ¿verdad? Nosotros queremos ser los principales impulsores de una minería verde, de ser el principal exportador de cobre sustentable, bajo en emisiones en el mundo y para eso un trabajo muy de la mano con el sector minero es fundamental. En este aspecto reconocemos los principales retos en mitigación y adaptación al cambio climático porque tenemos que entender que este es un trabajo que tiene ambos pilares. Ambos son muy relevantes e igualmente urgentes. El primero tiene que ver con los retos de mitigación. Ahí el sector minero y la gran minería en nuestro país ha hecho un trabajo muy importante y ha avanzado mucho en esta materia. Y los retos que tiene por delante tienen que ver con las, yo diría, en el ámbito de las emisiones directas que representan en nuestro país, en el caso, un 7% de las emisiones de Chile, ¿verdad? Está todo lo que es cambiarse medidas de eficiencia energética, el recambio de la flota de transporte por una flota que sea más electromóvil y la introducción también de la maquinaria pesada, especialmente los camiones de alto tonelaje, de sistemas limpios para, como hemos visto, el hidrógeno verde en que estamos trabajando que permitan justamente la reducción de esas emisiones. En las emisiones indirectas, que representan el 14% de las emisiones de Chile, ¿verdad? Vemos que la minería ha avanzado muchísimo y hoy día tiene que terminar de transformar todos sus contratos de abastecimiento energético a energías limpias. Esto, ¿verdad?, en línea con la carbono neutralidad de Chile. En el lado de la adaptación, hay desafíos muy importantes que estamos trabajando con el sector minero para la presentación en Chile, que la presentaremos en la COP26 en nuestro país, y que establece siete desafíos en el ámbito de la adaptación de la minería al cambio climático. Yo voy a referirme a algunos de ellos que me parecen los más importantes. El primero tiene que ver con la adaptación del riesgo climático, la incorporación de las medidas de riesgo climático, en toda la curva de desarrollo de la minería, desde la planificación, la operación, y también el cierre de las cadenas mineras, tiene que incorporarse el riesgo climático. Esto lo vemos en temas muy importantes, por ejemplo, como son los relaves, desde que se planifican los relaves hasta cuando se cierran los relaves incorporar las variables de riesgo climático. Así como también en la gestión de los puertos, por ejemplo, aquí hay infraestructura de puertos, requiere la minería que esté adaptada al cambio climático, al aumento de las marejadas que tenemos en cada una de las regiones del país. Lo mismo, ¿verdad?, vemos con las plantas desalinizadoras, cómo se adaptan estas a las nuevas condiciones marítimas que tendremos en el borde costero. Una segunda temática muy importante en el reto de adaptación al cambio climático de la minería tiene que ver con la incorporación de la economía circular en todo el ciclo de la minería y también con, sin duda, toda la cadena de valor de la minería. Entender que la economía lineal está obsoleta, ¿verdad?, que el gran desafío es la incorporación de la economía circular y en ese aspecto cómo se incorpora, en verdad, no solamente con los desechos que produce actualmente la minería, pero también con los desechos que van a ser los insumos que se generan en otros sectores, como la construcción, etc., dentro del mismo círculo de producción y desarrollo de la actividad minera. Ahí, ¿verdad?, tenemos grandes oportunidades, tenemos que avanzar en todo lo que es la trazabilidad, también un tema muy relevante, dado que las exigencias que van a ser los mismos que están demandando los metales van a exigir cada vez más, ¿verdad?, este cobre bajo en emisiones, en los minerales bajos en emisión y, por lo tanto, la trazabilidad que hagamos de todos estos procesos es muy relevante y tenemos que incorporarlo dentro de los retos. Así como también promover la investigación y desarrollo, todo lo que es las tecnologías que permiten las reducciones en emisiones, nosotros celebramos el tremendo aporte que está haciendo la gran minería en nuestro país, justamente en investigación y desarrollo, en temas tan relevantes, por ejemplo, como es la incorporación del hidrógeno verde en los procesos productivos. Ahí tenemos un desafío muy relevante. Otro reto tiene que ver en la adaptación al cambio climático en todo lo que es la gestión de los acuíferos. Había un avance muy importante en la gestión minera para reducir el consumo de agua, aumentar la recicliabilidad, etcétera. Tenemos desafíos todavía en la gestión de los acuíferos, ¿verdad?, y cómo se va a compartir el agua también con las comunidades y con todos los desafíos de biodiversidad que tenemos en la zona. Y por último, yo quiero destacar un desafío muy relevante como país en cómo incorporamos todos estos cambios donde la gran minería está liderando estas transformaciones a la pequeña y mediana minería. Ahí, ¿verdad?, esto es muy relevante porque hoy día los costos de financiamiento para todas las actividades y obviamente para la actividad minera van a ser mucho más altos para quienes no se incorporen, ¿verdad?, rápidamente a estas transformaciones y es por eso que la incorporación de toda la pequeña y mediana minería en estas transformaciones es muy relevante también para que puedan tener acceso a buen financiamiento y de esta manera incorporarse a las transformaciones que tanto benefician al mundo. Muchas gracias, ministra. Le voy a dar la palabra ahora al ministro Correa. Ya se nos adelantó un poco el embajador Tasek con algunas de las metas de Colombia. Adelante, ministro, para que nos cuente un poco más en detalle cuáles son esas metas que Colombia ha asumido. Bueno, a mí me encanta que el embajador ya se haya adelantado porque eso quiere decir que estamos súper sintonizados con nuestro embajador de Alemania con quien estuvimos la semana pasada haciendo un recorrido muy importante en la Amazonía revisando algunos proyectos de impacto social y sobre todo en la lucha contra la deforestación. El embajador mencionaba sobre el reto, sobre el desafío que tenemos en Colombia y el compromiso que hemos hecho de nuestra GNDC en el marco del Acuerdo de París. En el 2015, Colombia estableció que la disminución de emisiones en el acuerdo sería del 20%. El año pasado, en el año 2020, el presidente Duque, quien tiene un gran compromiso con la reducción de emisiones y pues todos estos temas, todo lo que tiene que ver con cambio climático y sostenibilidad, hicimos el compromiso del 51% de disminución de emisiones al año 2030. Yo diría que en Colombia tenemos tres grandes hitos en el 2030 y 2050. En el 2030, el 51% de reducción de emisiones, cero deforestación también al año 2030 y por supuesto la carbono neutralidad en el año 2050. Entonces, cuando hablamos un poco del gran reto que tiene el sector minero en nuestro país, es bastante, es un reto muy grande. El sector tiene una participación cercana al 14% en las emisiones totales de Colombia y es un sector muy importante en el PIB, es el 2% del PIB cuando miramos pues cifras al 2018 y en materia de exportaciones es el 27% y le genera un porcentaje de regalía muy importante a nuestro gobierno. Entonces, si bien el sector viene trabajando en diferentes frentes importantes de sostenibilidad, quiero tomar algunas de las ideas que dijo también mi colega Carolina, la ministra de Chile, uno de los retos es poder implementar las estrategias de economía circular. Colombia de hecho fue el primer país en tener una estrategia de economía circular y ahora estamos trabajando de la mano con todos los sectores pero en especial el sector minero energético tiene una responsabilidad enorme ya que uno de los grandes componentes de emisiones es este sector y ahí tenemos que trabajar fuertemente en la implementación de estrategias de economía circular. Para eso pues estamos trabajando en diferentes legislaciones en este primer semestre que van a ayudar mucho al sector para poder hacer por ejemplo reuso de agua entre otras pero además también con políticas importantes para implementar más todo lo que tiene que ver con transporte eléctrico o de baja emisiones donde ya la semana pasada por ejemplo pudimos ver que empresas se comenzaron a unir a estas grandes iniciativas con flotas de bus de camiones de carga por ejemplo de más de 200 camiones en una sola empresa donde ya están entrando en esta iniciativa de los grandes retos que tenemos también y yo quisiera como dejar un mensaje al sector es la comunicación muy importante la comunicación que debe hacer el sector no solamente entre los actores del mismo sector sino a todo el país y esto porque están haciendo acciones de sostenibilidad muy buenas por ejemplo en materia de restauración de ecosistemas de conservación de reforestación pero pero tal vez la gente no las conoce y creo que hay que hacer unos mayores esfuerzos en la comunicación de lo que significa hacer minería sostenible por supuesto vendrán muchos muchos más retos con el crecimiento sostenido de la población en diferentes minerales no solamente en carbón sino cobalto grafito litio aluminio níquel y ahí tenemos que ir trabajando con cada una de estas industrias para que tengan una mayor conciencia ambiental responsabilidad social y por supuesto la gran mayoría están haciendo un trabajo pero creo que tenemos que trabajar en mayor comunicación para terminar es decir es decirles que creo que de esos grandes retos es reducir la brecha tecnológica para aumentar la eficiencia energética el uso ineficiente de los recursos energéticos no solo implica pérdidas económicas irrecuperables para el país sino también un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero entonces pues trabajando de la mano aquí tenemos un equipo enfocado 100% en todos los temas del sector de economía circular y frecuentemente estamos mirando buenas prácticas no solamente internas de nuestros gremios y sectores sino también de los otros países como lo son Perú y Chile Ministro muchas gracias ustedes mencionan los tres países tienen retos digamos similares en algunos sentidos y también con respecto a lo que mencionaban quisiera hacer referencia como a dos temas uno es a las emisiones directas que mencionaba la ministra Schmidt la importancia digamos que tienen dentro del balance global de emisiones de Chile y el trabajo que se viene empezando a realizar y quisiera resaltar ahí la importancia también de cómo se empieza a mirar en toda la cadena de valor para que no solamente sean las emisiones directas sino en general se empiece a involucrar a todo digamos a cada uno de esos eslabones que tiene la cadena adicionalmente se adelantaron un poco a la segunda ronda de preguntas que teníamos que quería saber un poco más cuáles son esos avances que se tienen en cada uno de los países el cambio climático evidentemente es como lo mencionaba el ministro Correa es muy importante un trabajo articulado entre los diferentes sectores y comunicar cuáles son las metas y cuáles son los avances y en esta segunda ronda quisiera preguntarles más allá de lo que están avanzando aunque algunos de ustedes ya mencionaron un poco cuáles son esas actividades que desde el sector minero se están llevando a cabo no solamente en el marco de reducir emisiones pero también frente a cómo afrontar esos riesgos físicos que el cambio climático le impone específicamente a la actividad y cuando hablo de riesgo también quiero hacer referencia un poco a otro tipo de riesgos a los riesgos digamos de cambios en términos de regulación que se pueden venir a futuro en términos de cambios de política pública cambios en tecnología como lo mencionaban ustedes hace un momento y en este sentido quisiera de pronto profundizar un poco más en cuáles son esas metas o actividades puntuales que se están ya trabajando desde el sector minero no solamente como reto pero también como oportunidades que se están viendo y para hacerlo digamos de una manera responsable y sostenible en el mediano y largo plazo entonces podemos empezar en el mismo en el mismo orden entonces viceministra guinan tiene la palabra gracias gracias mariana bueno yo quisiera primero ante tu pregunta voy a tomar las palabras del ministro correa porque creo que aquí hay un punto fundamental cuando él habla de comunicación yo a veces yo lo defino aquí como las conversaciones entonces yo a veces digo que lo que más necesitamos son las habilidades conversacionales o las habilidades necesarias para tener conversaciones en las cuales nos escuchemos unos a otros de una manera diferente por ejemplo en el Perú y creo que pasa también en otros países yo a veces siento y así se los digo en muchas conversaciones cuando hablamos con el sector representante del sector minero o energético que cada uno de los sectores tuviese como una etiqueta entonces cuando yo llego como representante del sector ambiental ya tengo una etiqueta esa etiqueta puede ser aquí viene la ambiental aquí vienen los verdes aquí vienen los que nos van a trabar aquí vienen los que nos van a poner más regulaciones o sea llegamos a la conversación con una etiqueta previa con un prejuicio de qué es lo que me viene a decir y yo creo que realmente cambiar muchas veces estas etiquetas como yo las llamo el que por ejemplo un evento como este estemos aquí conversando ¿verdad? en un encuentro de minería sobre el cambio climático sobre estos temas quizás hace unos años era un poco raro ¿no? pero a medida que pasa el tiempo y que estas conversaciones se van dando de nivel mundial a nivel nacional y a nivel regional sentimos que tenemos muchas más cosas en común que nuestro propósito último es lograr la sostenibilidad y que tenemos que hacerlo conjuntamente cuando te refieres ahora a las preguntas puntuales y aquí creo que es muy importante por ejemplo en Perú citar cosas muy específicas ¿verdad? que han sido mencionadas por la sociedad nacional de minería petróleo y energía en una publicación sobre las acciones de medicación y adaptación que ya se vienen implementando y mencionan específicamente uso de energías renovables para cubrir demanda energética dejando de lado el uso de generación térmica implementación de acciones de eficiencia energética que contribuyen a la reducción de costos asociados el uso de tecnologías innovadoras como por ejemplo movilidad eléctrica dentro de sus instalaciones o para el transporte de su personal la gestión adecuada de residuos generados por las actividades productivas entonces cuando uno se pone a ver es no solamente una medida sino es el conjunto de las operaciones y por eso yo desde la primera pregunta decía tenemos que ver esto como una integralidad y de allí el que también mencionaron antes esta idea de que la economía no es lineal sino irnos a esta idea de economía circular integral nos hace mirar qué procesos productivos son los que se pueden mejorar y hacer más eficientes y por lo tanto contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero hay algunos ejemplos que me parecen interesantes como por ejemplo proyectos planificar utilizar paneles sonares y realizar anualmente programas de forestación en los terrenos adyacentes algunas de las empresas otra empresa por ejemplo habla de usar termas solares en sus operaciones desde el año 2003 y molinos que son 20% más eficientes que los tradicionales entonces son pequeñas ideas muy específicas que los propios empresarios los propios empresas mineras se dan cuenta de que tienen unas implicaciones no solamente de beneficiar por reducir el gas de efecto invernadero sino que son muy provechosas para aumentar la eficiencia y finalmente las utilidades de sus propias empresas entonces creo que para resumir el que podamos conversar directamente de estos temas y ver cuáles son los costos pero cuáles son sobre todo los beneficios es muy importante y compartirlos regionalmente me parece fundamental gracias gracias viceministra nos quedan solamente 11 minutos entonces les voy a pedir a la ministra Schmid y al ministro Correa que adicional un poco a los avances que se están teniendo quiero cerrar un poco con lo último que dijo la viceministra Guinan y es cuáles son los beneficios también que nos puedan contar un poco también cuáles son esos beneficios que se están teniendo en el territorio en el sector quiénes son esas personas que se están viendo beneficiadas de los cambios que se van a dar desde el sector minero entonces viceministra Schmid adelante nos trataré de abordar los dos temas Mariani primero destacando lo que ha señalado justamente Luis y también el ministro Correa de la importancia de la comunicación y en ese sentido la COP25 fue una gran oportunidad para Chile justamente para sentar a todos los actores a trabajar junto esta transformación y sacar esas etiquetas y juntos poder vernos que aquí habían verdad en el cambio climático tenía riesgo pero tenía tremendas oportunidades y justamente verdad para nuestro país y para el sector de la minería y acabar con esta idea antigua que enfrentar con ambición el cambio climático se contraponía al crecimiento económico todo lo contrario justamente la ambición en enfrentar el cambio climático tiene beneficios sociales ambientales y económicos para nuestro país tremendamente grandes en el caso de Chile verdad nosotros lo vimos con los distintos sectores con el Banco Mundial alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país permite incrementar el PIB de Chile en 4,4% al 2050 y permite el desarrollo de sectores tan relevantes como es justamente el sector de la minería de una minería baja en emisiones y que sea resiliente al clima y con un gran beneficio para la población y esto es lo más relevante justamente por el cuidado de los recursos naturales y por la fuerte disminución en la contaminación del aire que el principal problema ambiental además que tiene el país por lo tanto aquí hay un win-win muy importante y con la urgencia de actuar en esta materia esto lo vamos lo estamos viendo digamos fuertemente incrementado y quiero detenerme acá y creo que es muy importante para ver esto es reconocer los avances que ha hecho la gran minería en esta materia por ser una industria global y por ser una industria que mira a largo plazo justamente fue una de las industrias pioneras en empezar a abordar la temática del calentamiento global en nuestro país vemos que la gran minería comenzó los primeros que empezaron a medir emisiones ya verdad con la huella su huella de carbono hace ya más de 10 años que está la gran minería comenzando a medir su huella de carbono y implementando estrategias para disminuir justamente sus emisiones esto ha sido digamos ha generado que la gran minería haya sido uno de los que les ayudaron a que Chile alcanzara por ejemplo su meta de reducción y de digamos de tener el 25% no supongamos la meta el 20-25 de tener el 20% de todas nuestras emisiones de toda nuestra digamos energía generada a través de energías limpias y eso lo pudimos adelantar 5 años lo cumplimos 5 años antes justamente porque el sector de la minería se cambió y potenció el desarrollo de las energías limpias en nuestro país hay materias muy importantes donde vemos que el sector minero está siendo pionero y yo quiero destacar también por ejemplo que nosotros presentamos nuestra NDC en abril del año pasado en línea con la carbono neutralidad y en diciembre del año pasado la gran minería que representa el 97% de la minería de nuestro país presentó sus compromisos y sus metas de mitigación con alta ambición los metas que implicaban por ejemplo en el caso de Codelco 70% de reducción de sus emisiones al año 2030 en el caso de DHP Billiton un actor muy importante en nuestro país 70% de reducción de emisiones al año 2025 o Coyaguas así que ya el 100% de su energía indirecta ya es 100% limpia del año 2020 esto es claramente un compromiso muy directo del sector en términos de adaptación que es un tema que hay que relevarlo a la misma a la misma digamos altura que la mitigación en su urgencia también vemos un avance muy importante del sector minero en la gestión del agua y eso hay que reconocerlo un 36% de menos uso de agua por tonelada producida de cobre en los últimos cinco años del sector minero como han desarrollado fuerte también el reciclaje del agua alcanzando un 70% de reciclaje en el agua así como también alcanzar y tomar el agua desde el océano disminuyendo la presión de uso del agua en el sector terrestre entonces son temas muy importantes ahora los beneficios de esto hoy día lo vemos con fuerza ¿por qué? porque hoy día sabemos que los países también están siendo fuertes digamos metas de reducción de emisiones muy fuertes para enfrentar el calentamiento global y por lo tanto las exigencias que tienen los países van a ponerse en línea con la demanda de los productos que sean también bajos en emisiones y que necesitan para las transformaciones una transformación que estamos viendo fuerte es el cambio a la electromovilidad la electromovilidad requiere mucho más mantener en el caso del cobre tres y hasta cuatro veces más cobre se requiere en un auto electromovil versus un auto a combustible fósil eso hace que la demanda por minerales esté incrementándose fuertemente lo estamos viendo hoy día con el precio que está alcanzando el cobre vemos también por ejemplo las grandes grandes volvos anunciados hoy día justamente que va a alcanzar el año 20 30 van a ser el 100% de sus autos vehículos lo van a hacer eléctrico esto verdad está incrementando la demanda por los productos de la minería y vemos también que eso tiene va a tener implicancias directas de beneficio para un sector que sea un sector limpio bajo en emisiones y adaptado al cambio climático porque los requerimientos para el financiamiento del sector minero para la demanda de productos que contengan bajo en emisiones donde haya trazabilidad donde esté aplicada la economía circular que es una fuerte pero también de reducción de emisiones van a ser determinantes para aquellos que realmente implementan con liderazgo estas modificaciones ministra muchas gracias nos queda poco tiempo entonces ministro correa que pena le voy a pedir que sea muy breve en su intervención que sea más o menos tres minuticos donde nos pueda contar adelante dos minutos tres temas que han mencionado pues son los que venimos trabajando también en Colombia Colombia ya adoptó su plan integral de gestión de cambio climático del sector minero energético en el año dos mil dieciocho de hecho fue el primer sector en implementarlo a nivel nacional un segundo muy importante un segundo punto muy importante que quiero contarles de avances del sector es todo lo que se ha venido haciendo con las compensaciones del sector las compensaciones ambientales y el compromiso que están asumiendo con la siembra de los ciento ochenta millones de árboles que es uno de los grandes retos que tenemos en Colombia para el dos mil veintiuno y dos mil veintidós y que por supuesto ayudan a aumentar capturas a reducir emisiones y un tercer punto que era la tercera pregunta Mariana que mencionaste que era qué actores se benefician con los avances del país bueno de primera mano por supuesto las comunidades las comunidades por las zonas donde se está haciendo actividades mineras las comunidades tienen mayor impacto social y por supuesto algo muy importante y que será de los grandes retos también del sector es la formalización de del sector en muchas regiones de nuestro país y así debe suceder en sus países también esto nos lleva a trabajar también en incentivar mucho más los mercados verdes mercados sostenibles para impulsar esos actores que hacen parte de la transformación allá en el territorio en la medida en que el sector se desarrolla se formaliza y genera unos clúster importantes de competitividad ahí entonces serán las comunidades siempre las más beneficiadas y ahora con el gran compromiso que estamos haciendo de compensaciones por supuesto nuestros recursos naturales bueno ministro muchas gracias yo quisiera antes de despedir este panel poder recoger un poco lo que ustedes han mencionado porque creo que es una conversación muy interesante y que tiene que darse lo que mencionaba la viceministra Guinan de poder juntar dos sectores que en muchos casos se ven en contravía o deben trabajar de la mano y creo que esta oportunidad que ha planteado digamos GIZ de tener un panel con ministros de ambiente en el marco de un evento de minería pues es muy importante para mostrar cuál es la cercanía que existe entre estos dos sectores y como lo mencionaba al principio cómo se integran dos agendas que son tan relevantes para el desarrollo sostenible de América Latina obviamente reconociendo que existe una problemática y que hay desde el sector un aporte importante que hacer frente a las metas de cambio climático pero que son dos agendas que tienen que trabajar de la mano lo del sector minero es clave que puede identificar cuál es la vulnerabilidad y cuáles son los riesgos asociados a su actividad en el marco digamos de los cambios que se están dando en el clima y por otro lado cuál es ese aporte frente a la reducción de emisiones que se tienen en toda la cadena de valor para que se puedan cumplir las metas que los países se han propuesto y no quisiera dejar de lado el último tema que mencionaban ustedes y es también aprovechar las oportunidades que tiene el sector y la transición energética es una de esas oportunidades que se van a generar o que va a generar digamos una demanda importante de minerales para energías renovables no convencionales y eso evidentemente atiende unos desafíos ambientales y sociales muy grandes enormes ustedes lo mencionaban y son parte digamos de esa atención que se requiere desde los gobiernos para poder hacer una minería sostenible responsable y que realmente atienda los desafíos sociales entonces con estos comentarios finales quiero agradecerles nuevamente ministra Schmidt se ministra Guinan y ministro Correa por habernos acompañado en este panel y les deseamos a toda la audiencia que nos está viendo pues un buen día muchas gracias por acompañarnos muchas gracias gracias a ustedes